El periodista Carlos Dredemola publica en su columna en El Universal que sus hijos entrarían próximamente a hacer negocios en la Ciudad de México ahora con el gobierno de la nueva jefa de gobierno, ¿a qué le respondería? Que me da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum, dice. Cuarto de guerra de la doctora Claudia. Esta es su fuente, asegura en la columna. A ver, a ver, a ver. Que el cuarto de guerra de la doctora Claudia Sheinbaum, desde el cuarto de guerra de la doctora Claudia, es su fuente. Hay alguien, supuestamente López de Mola, infiltrado en el equipo de la doctora, que le pasó el dato de que sus tres hijos llegarán endosados en los próximos días a obtener una reunión con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, para hacer negocios en la nueva administración. Está mal su fuente. Que pruebe, es muy vulgar ramplón el estar mintiendo, hablando de mi fuente. Entonces, este señor López de Mola, pues, tiene ese problema. Yo creo que le haría bien, quisiera una reflexión. Serena, que se tranquilice, porque eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo. Si tuviese pruebas, pues, que las presente. Claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea. Si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba que sea juzgado como cualquier persona, pues no es posible que porque tienen problemas conmigo se calumne a un hijo sin ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, no se puede ser tan cínico. Eso no es normal. Por mucho coraje que tenga, hay un límite. Eso no es racional. Ese periodismo es tóxico. Es más, no se le puede llamar a eso periodismo. Eso tiene que ver con intereses, con dinero, con hacer trabajo sucio, que es algo completamente inmoral.